Bueno, no es que nada... Mira. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Nunca había escuchado, ¿no? Sí. 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 De rodillas, de rodillas. Un nuevo amigo, mira. Ay, ay. ¡Mate! ¡Tomemos mate! A ver... ¡Ey! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ya, abrimos. Ya, su boca con la planta ahí. ¡Pusimos ya, vos! ¡Aaah! ¡Ey, el pego! ¡El pego! ¡Ey! 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 ¡Ey!